Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, claro está, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de todo lo que pasa en últimos momentos. Tres detenidos y nuevos detalles sobre la incursión a Venezuela, denunciada por Nicolás Maduro. El gobierno oficialista de Venezuela informó que tres hombres fueron detenidos por la policía tras encontrarlos relacionados con la supuesta operación para acabar con Nicolás Maduro, que se intentó llevar a cabo el pasado domingo. Seguimos hablando de esta noticia. No es fácil pasar a la siguiente hoja. Este es un tema muy controversial del que hay que ponerle cuidado y sustraer la información posible. Antes de seguir con esta noticia, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias. Venezuela anunció ayer domingo tres nuevas detenciones relacionadas con las dos fallidas incursiones marítimas de la semana pasada, por cuanto asciende a 37 la cifra de capturados por estos hechos. Capturados hoy, otros tres hombres, dijo el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Remigio Ceballos a través de su cuenta de Twitter. De acuerdo con el funcionario, los tres hombres, cuyos nombres no se informaron, fueron capturados en el municipio de Tobar del estado de Aragua, cercano a Caracas, y considerando una zona turística. Se mantiene la búsqueda y escudriñamiento, agregó Ceballos. El pasado domingo, el ejecutivo venezolano dijo que frustró una incursión armada a través de las costas del estado de La Guaira, que se saldó con ocho atacantes y dos detenidos. Un día después, las autoridades informaron que la captura de 13 nuevos atacantes en las playas del estado de Aragua, entre ellos los exmilitares estadounidenses Luke Denman y Iron Bury. Salieron baratos, dijo el sábado Nicolás Maduro, en referencia a la cifra de decesos durante los hechos. Maduro también insistió en acusar a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, así como el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, por las incursiones. De acuerdo con el mandatario, Guaidó firmó un documento con la contratista militar estadounidense Silvercorp, que dirige el también exmilitar norteamericano Jordan para la organización de los ataques. Pero Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino de Venezuela, al igual que Estados Unidos y Colombia, ha negado estos extremos. Nicolás Maduro dijo que el mandatario colombiano Iván Duque niegue las acusaciones de cobardía en vista del fracaso de las incursiones. Además, Maduro indicó que mantendrá activo las 24 horas del día el llamado escudo bolivariano, una serie de ejercicios militares que implican el despliegue de tropas y armas a lo largo de la nación caribeña. Esto fue un pequeño resumen de todo lo que está pasando en Venezuela, sobre todo con la semana pasada. Y esta fue la explicación de Colombia. La Armada colombiana dijo este sábado que tres lanchas artilladas y sin tripulación que estaban perdidas en el fronterizo Río Meta fueron arrastradas por la corriente y llegaron a Venezuela, país con el que se gestiona su devolución. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Más que una noticia, fue un resumen. No olviden también compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Recuerde que trabajamos para mantenerlo informado. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.